de la ciudad de la ciudad de el día de hoy tocaremos un tema que acaba de salir en la primicia el día de ayer el día de ayer una primicia que vamos a platicar acerca de ciertos temas de las facilidades su servidor y amigo Álvaro Cordón vamos a platicar acerca de tópicos de carácter fiscal déjenme comentar vamos a comenzar a platicar un poquito sin tener tanta cortapisa a ver en esta época qué es lo que están pidiendo todos ustedes nuestros amigos empresarios pequeños y medianos empresarios necesitamos liquidez necesitamos dinero lo que debemos de privilegiar en este próximo mes de mayo perdón mes de abril y en el mes de mayo ya estamos encima debemos de privilegiar el cuidar el flujo de efectivo cómo podemos cuidar el flujo de efectivo en una empresa pues tenemos que tener mucho cuidado y en primera instancia tenemos que analizar cómo está nuestra cartera de cuentas por cobras nuestro efectivo nuestro flujo de efectivo nuestro flujo de efectivo se va a dividir en dos partes el primero cobrar nuestro dinero para poder aplicarlo en la correcta disposición de los gastos pero más que tener el dinero el éxito en un flujo de efectivo es saber aplicar el gasto esto significa que el gasto se canalice de forma correcta y de forma concreta cuáles son los gastos que debemos de privilegiar hoy antes que nada el gasto número uno nuestra nómina nuestra nómina nuestra nómina es fundamental si nosotros no podemos cuidar nuestra nómina de nada sirve lo demás esto no implica que no le paguemos a nuestros proveedores no recuerden ustedes y lo hemos comentado ya aquí en este programa que tenemos dos grandes equipos de trabajo nuestro equipo interno y nuestro equipo externo nuestro equipo interno conformado por nuestros colaboradores todas aquellas personas que trabajan con nosotros en la empresa y nos dan la oportunidad de lograr sacar adelante estos momentos de crisis y en estos momentos económicos pero también esos colaboradores están en los momentos de alegría en los momentos que hemos logrado hacer buenas ventas buenas utilidades o buenas actividades del negocio a ellos es a los primeros que debemos de privilegiar con el poco flujo de efectivo que tengamos pero también hay una serie de colaboradores externos lo hemos comentado quienes son esos aquellos que no están dentro de la nómina pero participan diariamente con nosotros tenemos gente que está por honorarios profesionales que pueden ser a la mejor a la mejor ese abogado ese asesor contable ese asesor fiscal o a la mejor ese doctor o a la mejor esa gente de producción esos que están de forma externa de la compañía que no trabajan de forma interna pero su trabajo diario ayudan a que la operación diaria del negocio salga adelante a ellos debemos de agradecerles también todo tipo de participación y todo tipo de colaboración este flujo de efectivo debemos de canalizarlo a cuidar en primera instancia a nuestros colaboradores internos y colaboradores externos si pasamos a un segundo grupo de gente que debemos de cubrir con el poco flujo de efectivo que podemos tener se llaman a nuestros proveedores si nosotros dejamos de cubrir el pago a nuestros proveedores ¿qué va a pasar? ese proveedor a su vez dejará de pagarle a sus empleados y ese proveedor a su vez dejará de pagarle a sus colaboradores internos y colaboradores externos y a su vez a sus proveedores y esto va a ser una cadena una cadena sin fin que solo va a ser de desgracia por lo tanto debemos de trabajar en hacer cadenas productivas cadenas que suban y que enriquezcan la productividad destina una cantidad determínala tú conforme a tu estudio de números determina tú cuánto vas a asignar a pagarle a tus proveedores a lo mejor designa un 10 o un 15% de ese flujo y págale al proveedor a lo mejor el 30, el 40 o el 50% de su factura pero no dejes de pagarle a ese proveedor si tú le dejas de pagar vas a matar toda una cadena de trabajadores que están con él ¿sí? por el otro lado hay otro tipo de proveedor el que te deja tu espacio de trabajo la renta de tu oficina mucha gente ha llegado a comentarle a los equipos de trabajo que no hay que pagar la renta que hay que negociar con ellos yo te invito amigo radioescucha a que no escuches esa voz a que escuches la voz de comparte comparte también con él parte de tu cobranza y a lo mejor acércate con ese acreedor de tu renta a lo mejor acércate y dile te pido que me ayudes en este momento te pido que a lo mejor el 20 el 30 el 10 haz lo que puedas de la renta difiérelo y ayúdame a pagártelo hacia fines de año espero que hacia fines de año la economía se haya recuperado y estemos en buena posición espero que contigo que te he cubierto cada mes mensualmente oportunamente te he pagado tu renta ayúdame tú para que esa parte que me ayudes a diferir te la pague hacia fin de año porque recuerda amigo que ese acreedor de rentas ese arrendador a lo mejor también come de sus rentas y tú estás utilizando su espacio es muy fácil decir es que este momento es de crisis y se tienen que aguantar pero también los tenemos que aguantar todos todos somos una comunidad todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros y tenemos que trabajar en equipo entonces mi invitación fíjate te di tres grandes rubros tu gente interna tu gente externa y tus acreedores por otro lado vas a tener a tus acreedores bancarios tarjetas de crédito tarjetas de pues empresa o a lo mejor los créditos que conseguiste para comprar producto la línea de crédito de préstamo etcétera las instituciones financieras los bancos se han acercado a todos y cada uno de ustedes y nos han dicho que podemos diferir no es condonar no es perdonar diferir la fecha de pago y esto nos ayuda nos ayuda a poder llevar en cuánto tiempo podemos pagar nuestras deudas diferir significa mandar hacia el futuro mandar hacia adelante y los bancos se han acercado con nosotros para estar y hemos estado trabajando sobre lo que son los cuatro o seis meses que están dando de diferimiento de pagos los bancos hoy ya te están dando seis meses para que no pagues tarjetas de crédito cuatro a seis meses para cartas de crédito para líneas de crédito para préstamos oye que si se van a causar los intereses si te permiten no pagar el capital en corto pero te autorizan mandar los intereses a futuro perdón al revés te piden pagar los intereses en corto y el capital a futuro esto es muy interesante porque pagas solo por la tasa del interés en estos meses acércate a tu banco negocia platica y llega al mejor acuerdo hipotecas están siendo diferidas hasta cuatro a seis meses entonces encontramos hoy que en una sana comunicación hemos podido hablar con el sector financiero hemos podido hablar con nuestros proveedores externos hemos hablado con nuestros colaboradores internos y con nuestros colaboradores externos y nos está faltando al día de hoy el apoyo gubernamental no es crítica no es crítica porque luego luego piensan que uno está atacando al sistema de gobierno no el tener un apoyo gubernamental no es que me vengas a subsidiar y que yo no pague estimados amigos les pedimos colaboren con nosotros para el transitar de esta crisis transitar es de inicio a fin durante esta etapa denos apoyos económicos y que apoyos estamos pidiendo uno se está pidiendo un diferimiento de pago todavía salió por ahí un meme de un disque funcionario de Hacienda espero que no lo sea porque sería muy bajo su nivel intelectual para ser funcionario de Hacienda que decía que era una obligación que teníamos que pagar de diciembre la primera regla de los ingresos en una persona moral es que puedes vender a crédito y el crédito se cobra en el futuro y las ventas de octubre noviembre y diciembre estarían cobrando tal vez en enero o las ventas de enero febrero marzo las estás cobrando hasta abril mayo y en teso se aparece esta etapa de crisis y la gente congela pagos no es tan fácil hablar de que saca dinero de tu cartera nosotros como contribuyentes pedimos que la autoridad se acerque a nosotros y ese acercamiento es dame un diferimiento en esta etapa de transición no me perdones un solo peso de impuestos ayúdame a que en esta etapa te lo pague en tiempo posterior dame tres dame cuatro dame seis meses dame el número de meses que quieras para tratar de generar el recurso de liquidez en el mes en el mes de marzo fue la declaración anual ahora en el mes de abril perdón declaración anual de personas morales ahora en el mes de abril tenemos declaración anual de personas físicas y el día diecisiete de este mes de abril pago provisional de personas morales y también tenemos pago de seguro social y tenemos pago de impuestos locales estimado amigo creo que ahora me puedes entender por qué pedimos que la autoridad nuestro gobierno nos dé alguna ayuda de carácter económica reitero no condonar condonar significa perdón no estamos pidiendo transitar un diferimiento en el plazo del tiempo para poder salir con todas las obligaciones y poder cumplir mejor a nuestros equipos de trabajo con la remuneración económica que se merece vamos a un corte y continuamos en su programa lavado e impuestos soy Álvaro cordón te esperamos todos los miércoles 10.30 de la mañana en Orbenetro en nuestro programa lavado e impuestos lavado e impuestos estamos de regreso en su programa lavado e impuestos, su servidor y amigo Álvaro Cordón. Y el día de hoy estamos platicando de cómo privilegiar el flujo. Y bueno, para esto, el día de hoy salió un boletín de prensa del Honorable Consejo Técnico del Seguro Social. Señores, esto es muy importante que el día de hoy salió y todos ustedes lo escuchen. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social acordó difundir los instrumentos legales y administrativos con que el IMSS cuenta para facilitar el correcto pago de las cuotas obrero patronales. Y dentro de estas se encuentran convenio de pago en parcialidades. Es importante que escuchemos esto. Convenio de pago en parcialidades, previsto en los artículos 46 y 40D de la Ley del Seguro Social. En este aspecto, lo que nos está diciendo es que vas a tener que cubrir el 20% de la cuota patronal y el 100% de la cuota. Y el resto se va a poder diferir hasta un máximo de 48 meses. Escúchenlo bien, amigos. El Seguro Social nos dice, paga 20% de la cuota patronal, el 100% de la cuota obrera y la diferencia, págala hasta en 48 meses. Fíjense, el Seguro Social no nos está dando uno, ni dos, ni tres, ni seis meses, hasta 48 meses para su pago. Esto va a tener que ser, es una gran facilidad. Dice, el convenio en pago a parcialidades no sufre ninguna modificación y al ser un pago recibido fuera de los plazos legales, generará actualizaciones y recargos. Sí, pero hoy por hoy me permite, me permite aprovechar mi liquidez. Este beneficio, este convenio, es que la tasa de interés que vas a tener oscila entre el 1.26% y el 1.82%. en función de los meses del plazo elegido. Señores, primera buena noticia que tenemos, el Seguro Social se acerca a todos ustedes dándonos esta facilidad de pago. Hay que asistir, hay que asistir a firmar este convenio de pago en parcialidades. Y esta mecánica va a tener que ser en cada una de las subadministraciones para poder llevar a cabo estos convenios de pago. Felicidades al Seguro Social, felicidades porque nos están ayudando a tener un primer flujo de respiro, a tener un poquito más de capacidad económica para transitar en esta crisis. Gracias, gracias por hacernos eco. Por el otro lado, tanto el gobierno del Distrito Federal como el gobierno del Estado de México también han sacado diversas disposiciones en donde para efectos fiscales nos beneficia el que nos den el no pago del impuesto local. El impuesto local nos están logrando diferirlo o en su caso, como el Estado de México, cambiarlo de fecha del mes de abril para efecto de que si tienes menos de 50 trabajadores, a ti te aplica, en este caso, el que no pagues el impuesto de carácter local. Pues bien, son de las grandes facilidades y bueno, ya se dijo y salió ya en estos días que ya van a salir una serie de estímulos de carácter financiero. Yo creo que hay que entender que en México tenemos diferentes niveles de empresas. Efectivamente ha hablado mucho nuestro señor presidente de que va a dar créditos a todas las MIPIMES. Y qué bueno, gracias, va a dar 10 mil pesos. 10 mil pesos que para una MIPIME es un gran dinero. Para una señora que tiene un puesto de tamales es todo. Para una señora que tiene un puesto de tortillas es mucho dinero. Para un pequeño negocio, pues ya le sirve también para poder cubrir uno o dos trabajadores. Pero cuando ya va creciendo la empresa, 10 mil pesos le son insuficientes. Y entonces va a venir un segundo nivel de créditos, de 25 mil pesos. Nuevamente un crédito de 25 mil pesos es muy buen dinero, pero para solo pequeña, muy pequeña empresa. Le sirve para una estética, ¿verdad? Le sirve una vulcanizadora. Le va a servir mucho tal vez a uno de talachas o a un pequeño lugar de comida. ¡Bravo! Creo que sí es un gran impulso a todas estas pequeñas, muy pequeñas y pequeñas empresas. Pero lo que queremos encontrar también es un estímulo a la pequeña y mediana empresa. Aquella empresa que tiene de 25 a 50 trabajadores. Aquella empresa que tiene más de 50 trabajadores hasta 200. Que ya sus nóminas, ya son nóminas de 300, medio millón de pesos. Que necesitan un estímulo de un crédito. Un crédito para poder apoyarse para pagar esto. Esperamos que nos escuchen. Esperamos que nos oigan. No es condonar, es ayúdenos para poder participar. Me queda claro que en el mercado bancario va a haber líneas de créditos abiertas. Me queda claro. Por otro lado, el día de hoy salió un programa. No un programa, perdón. Salió una publicación a través de los medios. Y en concreto, en un medio muy serio. Que es El Economista. En el cual el día de hoy manifiestan. Vean ustedes cómo somos, hombre. Manifiestan que el gobierno tiene 740 mil millones de pesos por cobrar a empresarios. Pues sí, tendrá 740 mil millones de pesos por cobrar. Pero hay que aclararle a todos nuestros amigos. Que esa cantidad son situaciones que están en litigio de los últimos cinco ejercicios. Que no es una deuda desde el día de hoy. Y que son actos jurídicos que el contribuyente en la esfera del derecho ha peleado con la autoridad. Y la autoridad de igual forma no ha tenido los elementos jurídicos para ganarle al contribuyente. Por eso es un pleito. Para que exista un pleito es de dos partes. La autoridad y el contribuyente. Y ambos, en uso de sus facultades jurídicas. Ambos, en uso del conocimiento de las leyes. Interponen sus medios de defensa. El contribuyente. El contribuyente defendiéndose de la actitud o de la actividad fiscalizadora del fisco. El fisco queriendo cobrarle al contribuyente porque dice que le debe impuestos. Por lo tanto, hablar de que se mandó una carta al Consejo Coordinador Empresarial. En la cual se le dice nada más de 15 contribuyentes son más de 50 mil millones de pesos. A ver, para todos ustedes, amigos, quiero que lo sepan. Tienes toda la razón. Sí se le debe al fisco. Pero se le debe a acciones que están en el área de litigio. Quien gane tendrá el derecho. Si el fisco gana, el contribuyente tendrá que pagar. Si el contribuyente gana, el fisco no cobrará. Lo que es, es lo que es correcto. Lo que las esferas jurídicas marcan deberá ser lo correcto. El día que pensemos que la Corte no va a ser justa, se acabaría el Estado de Derecho. Y si se acaba el Estado de Derecho, no hay nada que nos pudiese salvar el día de mañana. Por lo tanto, tanto el fisco tiene el derecho de cobro, como el contribuyente tiene el derecho de pelear el que no se le cobre eso. Esperemos a qué ver qué resuelven los tribunales, puesto que es una gran cantidad de dinero y esta, hoy por hoy, está en el limbo, de acuerdo a los tribunales. Se despide de ustedes su amigo Álvaro Cordón y los dejamos para nuestra próxima cápsula de lavado e impuestos. Recuerden ustedes, todos los miércoles a las 10.30 de la mañana a través de Orbe Network, a través del medio televisivo, a través de las redes. Y los viernes de 9 a 10 de la mañana a través de Promo Estéreo, en la cual tendremos diferentes temas y hablaremos de impuestos. Bienvenidos a su programa Lavado e Impuestos y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. ¡Gracias!